¡Hijo! 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 ¡Yo me quiero con mi papá! ¡Hijo! ¿Por qué me tratas así? Si tienes algo que reclamar, me das la verdad. Vine a decirte que no me puedo casar contigo. Estoy al saber que tú eres mi hija. Eres hermosa. Eres... Eres igual. Y lo peor es que lo hiciste seguramente para complacer a la mujerzuela con la que te acuerdas.